Vete, ayúdame. Ay, gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Camilo. ¿Por qué no brindas conmigo, baby? Estoy buscando la repetición del derby de Kentucky, pero no encuentro el canal. ¿Qué? ¡Ey, ey! Natacha, ¿por qué no vas a ver si hay agua calientita? Ay, ¿quieres que nos vetamos al jacuzzi? No, lo que tengo es hambre. ¿Por qué no pedimos una pizza? Pizza. ¿Por qué me dices pizza si sabes perfectamente que yo odio las pizzas? ¡Detesto las pizzas! ¿Entonces vamos a salir a cenar? Pues no creo que sea posible hoy porque me acabo de acordar que tengo un compromiso con mi papá y con toda la familia. Pero, Camilo, quedamos en que tú y yo vamos a... ¡Natasha! No los puedo dejar plantados. Es mi familia, ¿entiendes? Mira, ¿por qué no te preparas algo de cenar? ¿Y a qué hora vuelvas? Ay, Natacha, se me está haciendo tarde. Aparte, me tengo que levantar a entrenar muy temprano. Por favor. ¿Entonces me vas a dejar aquí sola? Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Qué te parece si yo te llamo luego? Y así de fácil vas a renunciar. Bueno, ¿pero qué fue lo que pasó, Gardenia? Ay, no se hagan los majes. Que ustedes andan alcahueteando al dueño de las ánimas. Con permiso. ¿Qué le pasa? Está así por las muchachas a Venus. La que se está quedando allá mientras Eduardo le consigue trabajo. ¿Cuál muchacha, Margarita? Dirás la tal por cual que anda de resbalosa con Don Gringo. ¿Eh? Pero mientras esa fulana se está quedando ahí, a mí no me vuelven a ver la cara. Bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Eh? Vengo a quedarme aquí. ¿Qué? ¿Les molesta o qué? No. No, no, discúlpanos, Gardenia, pero es que ahorita no hay lugar para ti. Florecita se está quedando en tu cuarto. Bueno, ya, eso sí que no, chaparrita. Yo me acomodo aquí en el sofá o donde sea. Y Gardenia se duerme en la cámara contigo. Ay, qué cara pone el canijo de Eduardo cuando vea que yo ya me peleé de ahí. Ahí está todo listo, Bruno. Llegué a imaginar que usted había decidido dejar a Liliana Elizalde aquí para siempre. Hicimos un trato y yo tengo palabra. Sí, señor. Todo está preparado según sus instrucciones. ¿Liliana? ¿En su habitación? Esperándolo. Te ves muy linda, Lilianita. ¿Por qué mis cosas están en esa maleta? Buenas noches. Buenas noches, joven. Lilianita ya está lista. Nos vamos, Liliana. A partir de hoy, tu vida va a tener un nuevo rumbo. Ya nos vamos. La voy a echar de menos. No sabes cuánto te voy a extrañar. Pero estoy muy contenta por ti. Porque al dejar esta jaula vas a poder volar libremente y ser feliz. Nos vamos. Tchau. ¡Vamos! 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 ¡Ciro! ¡Vamos! ¿Te vas? El rey blanco ha llegado a rescatar a la reina blanca Me siento muy feliz porque estarás muy bien protegida Como siempre lo soñamos ¿Recuerdas? Entonces, ¿hay sueños que sí se hacen realidad? Para todos, Liliana Todos los sueños pueden volverse realidad ¡No lo olvides nunca! Ciro ¿Qué tengo que hacer para que esto suceda? Creer en ellos con todas las fuerzas de tu corazón Cultivarlos amorosamente Y defenderlos como el más valioso de los tesoros ¿Eso es todo? Parece sencillo, ¿verdad? Y no es así Sí, Lili Sí, es sencillo Siempre y cuando No olvides la condición más importante Que piden tus sueños para convertirse en realidad ¿Cuál condición? Que los trates con respeto Porque si les mientes van a desaparecer para siempre Y nunca Nunca podrán realizarse Ciro ¿Ahora qué tengo que hacer? Debes estar preparada Porque el camino que tienes que recorrer Es difícil Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, Ciro No entiendo que sientas temor Pero aún así Debes recorrer ese camino Es el tuyo Es el tuyo Y nadie más puede hacerlo por ti ¿Me entiendes? Tú tienes un camino Y eso te hace muy afortunada Hay personas que no lo tienen, Lili Viven sin ninguna esperanza Lo único que les queda es la angustia ¿Y tú estás angustiado? No, Lili, no Y eso es gracias a ti Desde que nos conocimos Ya nunca volví a estar triste Porque tú borraste de mi vida Todas las huellas del dolor Y por si fuera poco Semejante tesoro Fuiste el sueño que cualquier padre Desearía ser realidad A ti Te debo mi felicidad, Lili Y los mejores años vividos Lili Ciro ¿Voy a estar sola? No No, mi Lili Nunca más volverás a estar sola Nunca más ¿Entonces voy a volver a verte? Claro Claro Cada vez que lo quieras, Lili Porque yo Como si fuera tu padre Voy a acompañarte Hasta el final del camino Sí, mi niña Papá ¿Qué es eso tan importante que quieres decirnos? He decidido Repartir mis bienes En vida ¿Y eso por qué, papá? Porque creo que es lo más conveniente Para toda la familia Les agradezco que me hayan invitado a merendar con ustedes Pero no es correcto que yo esté presente Lo que tú prefieras, Aurora Lo importante es que te sientas cómoda Gracias Con permiso En un momento estoy contigo No te preocupes por mí Voy a estar en la recámara Asesina ¡Asesina! Aunque ya no hay forma de cambiar las cosas Creo que si usted hubiera aparecido hace 15 años ¿Qué? Yo podría ¿Qué hubiera sido diferente, doctor Obregón? ¿Qué? Con seguridad Yo no tendría que haber Hecho tantas Tardesuras Adiós, señor Santoro Dígame una cosa, Obregón ¿Por qué me entregó esa grabación? Bueno Liliana no era la única prisionera en esta clínica Y eso usted lo supo inmediatamente, ¿o no? Usted se pudo haber ido No estoy tan seguro ¿Y la grabación? Todos estos años Me pasé esperando el momento de poder entregarla Pero eso tampoco era fácil Se necesitaba a alguien capaz de enfrentar a... ¿Cómo la llaman? Así La llena Y sé que esa persona capaz de ponerle el freno a Bárbara Greco Es usted Adiós, Liliana Ay Nada más me estaba despidiendo Se acabó la pesadilla Ahora empieza a tomar vida, Liliana No más encierro No más medicamentos Ya no más te mueres Nos vamos de este infierno No A mi casa no No ¿Por qué no quieres ir allá? Porque si voy Mi papá se muere No, Liliana Ven No vamos a la sienda y sale Vamos a una casa que es tuya Donde nadie te va a hacer daño Donde te vamos a cuidar la verdad Y vamos a hacer todo lo que necesitas para recuperarte ¿Y mis libros? Tus libros Tu música Tus muñecos ¿Qué más quieres tener en tu casa? A Martina Por supuesto que sí Martina va a estar a tu lado ¿Qué más quieres tener en tu casa? Carlos Bonito nombre Carlos Carlos No hay que ser, doctor ¿No ve que es pecado desperdiciar el agua? Perdón, Chilita Tanta desvelada le está afectando al pobre ¿Pero cuál es el apuro, papá? Ya lo pensé Y está decidido Hablé con el licenciado Cerizola Para hacer la repartición de bienes Papá ¿Estás enfermo? No No, hijo Lo hago precisamente porque estoy bien de salud Bueno, pues espero que me toque a mí una buena tajada, ¿no? Por supuesto Te lo has ganado a pulso Trabajando arduamente con el sudor de tu frente Fernanda, si no vas a contestar, apaga ese teléfono ¿Quién es, mi amor? Tu hermana Fernanda se va a poner muy feliz cuando sepa que ya estás fuera de la clínica Fernanda, tal vez sea algo importante Disculpen No, si seguro es el estafador de su marido Que la está buscando por una reconciliación ¿Reconciliación? Camilo, ¿cómo le haces para que cada vez que abres la boca digas puras estupideces? ¡Cállate! ¿Qué? ¡Es vergonzoso su comportamiento! No te ofrezques, Guida Por favor Creo que Aníbal y Camilo están algo nerviosos por lo del asunto de la herencia Sobre todo mi marido Porque las cuestiones económicas son su punto vulnerable ¿Verdad, Luis? ¿Cállate? Fernanda, acabamos de salir de la clínica Gracias, Franco Te llamé porque quiero proponerte algo Me gustaría que acompañaras a Liliana a instalarse en su nuevo hogar ¿Te espero? Sí, Franco Ahora mismo voy Solo que necesito la dirección Sí Sí, claro, sé llegar Dime Ajá Perfecto Bueno, pues allá nos vemos Te tengo una grata sorpresa, Lili ¿Una sorpresa? Sí Tu hermana Fernanda viene a visitarte a tu nuevo hogar ¿Vas a salir, Fernanda? Pues sí, papá, me disculpas, por favor ¿A dónde vas, eh? Ah, señora Fernanda Se me olvidó decirle Por la tarde la llamó la señorita Erika Gracias, justamente Era ella Y vas a verla ¿Sí? Es que estaba muy deprimida Y me pidió que vaya a su casa a acompañarla un rato Si está tan deprimida A quien tiene que llamar para que la consuele Es a su novio A Franco Santoro ¿No te parece, hermanita? ¡Fernanda! Dime Aníbal ¿No te parece que lo primero es la familia? Aníbal Fernanda en este momento está cumpliendo con un deber Erika es su mejor amiga Y si te llamó pidiendo ayuda Me parece que no puedes negarle tu apoyo ¿Te disculpas, papá? Sí, hija Disculpenme un momento Me tardo, vida Bueno, papá Volviendo a la decisión que has tomado A menos dinos cómo piensas repartir tus bienes ¿Cuál será el porcentaje para cada uno de tus hijos? Eso es algo que a mí no me interesa saber Pues a mí sí Y a mí también ¿Entonces qué, papá? Aníbal Eso lo sabrán en su momento Pues lo siento por ti, Aníbal Porque no vas a poder dormir No me interesa ¡Ah! 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 ¿Sí bueno? ¿Es la casa de la señorita Ari Castorga? Sí, señorita Llamo al Union Bank Tenemos una línea de crédito para ella Es que, ¿sabe qué? Que la señorita no está ¿Puedo llamarla en media hora? Uy, no, señorita Mejor llámele mañana Porque salió a cenar con sus papases Y luego se le echan larga Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo Vamos a ver nuestro padre cada día Perdóname nuestras ofensas No nos dejes caer la intentación Y líbranos el padre Ven, padre nuestro En esta casa la es de que todo mata de cabeza Imagínate que Aurora ¡Ya voy! ¿Dónde están todos? Santiago fue a ver a Aurora Camilo aprovechó para salir huyendo Supongo que Aníbal y Priscila están discutiendo en su habitación Vida ¿Cómo lo siento? Hace días que estoy muy agobiado por la amargura Por el desengaño Creo que me estoy convirtiendo en un anciano lleno de desilusiones Ay Vida, no digas eso ¿Cuál es el anciano? Si yo conozco tu vitalidad Y la disfruto enormemente Estoy seguro que tú también te has dado cuenta Y aunque lo disimulas Sabes que Sabes que mi familia se está Desmoronando No quiero oírte hablar así, Gonzalo Me pones muy triste La única realidad de mi vida Eres tú, Bárbara No sé qué sería de mí Sin tu dedicación Sin tu amor Todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Y que la vida sin tu amor No ha sido igual Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste no perder